Estuvimos promocionando también el tema de los corredores turísticos que ya vienen y se están ya desarrollando en Parral, en las casas grandes. Las rutas que ha promovido también y que ha estado comentando la gobernadora, la ruta del queso, la ruta de la nuez, de la manzana, que son temas a los que les estamos dando estructura junto con el sector productivo y el sector académico. Estuvimos promoviendo el tema del vino, de la producción de vino en Chihuahua. Ustedes saben que ya los últimos años no solamente Chihuahua ha sido acreedor de medallas importantes a nivel internacional con sus marcas, sus etiquetas de vino, sino que hay una tierra propicia, el clima es muy propicio para producir vino. Tenemos cinco regiones y eso lo estamos promoviendo también.